Nací para ti, todo bien para ti Ya sé que morí, de tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita, mi luz siempre está Ven que estoy en las nubes cuando tú me restas Siento que vuelvo, salvo en el cielo Tengo ese gran olor de tu pelo Mi niña bonita, mirante de tu pelo Me quiero, me quiero, ya la frase te quiero Por eso mis labios te dicen te amo Cuando estamos juntos, cuando nos enamoramos Aquí hay amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A mi derecha Él quiere su voz de guina Sin margen de terminar ¿Quién sabe dónde va? ¿Quién sabe dónde anda? Y yo te gustaré Por cielos y por náilas Conviendo mi destino Para morir igual Olvídate de todo Menos de mí Porque ni tú ni nadie Arrancarás de tu alma Los besos que te di Los besos, las caricias Y tantas otras cosas Que te exenció la noche Que te entregaste a mí Y tantas otras cosas Pues bien todo SINDE Únicie Y tantas otras cosas Y tantas orillas ериales ¡Vamos! 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 ¡Gracias!